Esta mañana, en un momento donde está repleto, están a dos manos atendiendo y eso es bueno. Estamos en el vivero en Ceibo, queremos que nos cuente, bueno, llega la mejor temporada, ¿no es cierto? Para comprar plantas, así que contanos un poquito de algunas novedades del vivero y que además hay descuento. Así que bueno, contanos todo eso, Ramón. Bueno, buenos días para todos. Sí, estamos justo en la temporada de primavera, así que empieza la temporada nuestra. Estamos trayendo mucho tema de plantines, estamos trayendo plantas ornamentales, decorativas, cactus, suculenta, hay gran variedad. Y bueno, estamos pasando lo que pasó del frío, ya arrancó. La gente está... Perdón, vos hablabas del frío, que es un tema importante porque fue un invierno bastante crudo. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les fue con eso? Bueno, el invierno fue creo para todos, casa de familia, nosotros los viveros, como nosotros, como los grandes viveros, han tenido pérdidas muy, muy grandes. Pero bueno, se van reponiendo, hubo muchas pérdidas de plantines, inclusive plantas grandes, porque lo notamos en las casas que las personas nos están preguntando por los limoneros que se han helado. Que el tema del invierno fue distinto a otros inviernos por el tema de la ola polar, de tantos días seguidos. Fueron como 7, 8 días, con temperaturas bajo cero, que eso no lo soportan ni tapando con las telas antiheladas. Así que ahí es el problema que vino la ola polar. Bueno, pero llegamos a una temporada que es espectacular para, bueno, reponer aquello que se ha helado y obviamente, bueno, decorar un poco más. Entonces, ¿acá hay disponible también árboles frutales? Sí, sí, frutales tenemos de carozo, tenemos cítricos, gran surtido, muchas variedades ya se han vendido, pues empieza en mayo la tema de árboles y frutales. Pero sí, seguimos teniendo todo lo que es durango, de carozo, todo, ciruelas y eso, damasco y después están los cítricos. Los cítricos se trabajan todo el año. Perfecto. Vimos en la parte del interior del vivero que hay también mucha variedad para interior y además también algunos descuentos, dos por uno, bueno, eso también ayuda, ¿verdad? Sí, sí, tenemos unas promociones que son, al llevar dos plantas o más, tienen un precio distinto por unidad, que tienen un descuento y después al final de la compra le hacemos un 10% en efectivo. Eso también es interesante porque, claro, además hay macetas, hay de todo, pueden encontrar de todo y eso hace que al traer el efectivo un 10% de descuento también es una buena opción. Sí, sí, lo vemos que esta semana, empezamos la semana pasada, ya notamos que la gente viene con el efectivo y bueno, es una diferencia porque cuanto más grande sea la compra, lógico, van a notar más diferencia. Así que tienen. Bueno, Ramón, contanos días y horarios que tenés abiertas las puertas. Sí, los días tenemos de martes a domingo. El único día que cambia, los días de martes a domingo, a sábado, es de 8 a 12 en mediodía y después abrimos de 3 a 7. Todavía como los días son medios cortos, se estiró, pero estamos hasta las 7. Y el domingo abrimos de 9 a 12 y volvemos a abrir a la tarde de 16 a 19. Excelente. Y los días lunes es el único día que tenés las puertas cerradas. El único día, sí. No es para descanso porque hay mucho para hacer, pero sí, aprovechamos a hacer nuestras cosas, trámites, esas cosas y sí, estamos el lunes, el día cerrado. Excelente. Bueno, están todos invitados entonces, sobre todo, a aprovechar el 10% de descuento con pago efectivo. Sí, sí, eso lo aprovecha mucho la gente. Lo hemos notado ahora en esta semana que estuvimos trabajando así, que lo hace muy cómodo porque hay un ahorro más para el bolsillo, como quien diría. Bueno, Ramón, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco también a ustedes y al público que siempre nos acompaña, no han elegido, hace ya 20 para 21 años que estamos con el vivero, vamos a extender un poquito más, así que para el año que viene ya van a notar otro cambio más. Y bueno, vamos tirando en positivo siempre. Vamos adelante. Bueno, gracias a ustedes también por la nota. Gracias. Gracias.